Bienvenidos al primer avance informativo del año 2021. Comenzamos a resumirles los titulares de esta jornada de lunes 4 de enero. San Roque es un lugar atractivo para vivir como refleja el incremento de población registrado por el Instituto Nacional de Estadística. Los Reyes Magos no faldarán este año su cita con los niños de todo el término municipal. El alcalde insta a extremar las medidas anti-Covid ante el cierre perimetral anunciado por la Junta. Continúa el repaso de limpieza diaria para frenar la COVID-19. Ruik Boix califica de histórico el acuerdo por el que Gibraltar se integra en el espacio Schengen. Realizado el tratamiento de endoterapia en Los Pinos, que tan buenos resultados ha dado contra la profesionaria. Finalizadas las obras en el patio del ZEIP San Bernardo realizadas durante las vacaciones escolares. Actuación policial en un local donde no se cumplían las normas para evitar contagios. Los pequeños de San Roque disfrutaron de los dos últimos espectáculos de San Rotín. El Sanber se trae los puntos de tesorillo y se afianza en los primeros puestos. Y este ha sido el avance de este lunes 4 de enero. La información llegará más tarde aquí a su medio habitual, a Canal San Roque Televisión. ¡Gracias!